Bueno, ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, como cada martes, fiel a la causa de la salud y de la comunicación. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Arnaldo, muchas gracias. Aquí estamos más felices que nuestros 15 años. Bienvenidos. Se celebra otra conmemoración, ¿verdad? Otra conmemoración, esta es importante, es este vecino 30 de julio que está por llegar, y es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Vaya, es un tema verdaderamente profundo, con mucho dolor. Dicen las estadísticas que es el delito que más dinero deja a los cárteles criminales, más que la droga, más que las armas, a nivel global, ¿no?, en el mundo. Sí, justamente, y lo dices con acierto. Porque tiene muchas variantes, pues, ¿no? Lo dices con acierto, porque el manejo de las personas, donde implica el engaño, el secuestro, muchas de las veces, y, por supuesto, esta tenencia de otro ser humano y del retiro de sus virtudes, es donde el mundo está explotando a mujeres, hombres, niñas y niños. Te puedo decir, entonces, que aquí el 70% de las mujeres y las niñas son los que están ubicados en este rubro, y donde tiene demarcaciones de origen y de destino. ¿Esto qué es? Bueno, de que estas personas, que ciertamente son mutiladas de las emociones, son coaptadas físicamente, y aparte de ser lastimadas físicamente, son vejadas psicológicamente para el resto de sus días, porque las hacen vivir, perdón, las hacen vivir el peor de los escenarios, en el peor momento de sus de sus motivos de vida, porque son niñas, por ejemplo, desde 5, 7, 10, 15, 20 años, que son ultrajadas, ¿no? Este es un tema. Guanajuato, exactamente. Es un tema que es doloroso, porque es uno de los principales estados con trata de personas. Pareciera que Guanajuato es un territorio de paso, está en el centro bajío de la República, pareciera que no pasaba nada, porque no se visualiza nada. Se ocultan las estadísticas, y se ocultan las formas de las sociopatías. Entonces, ahí, perdón, Guanajuato se ubica entre las primeras 6 zonas, con la más alta incidencia que trata de personas a nivel nacional. Cualquiera que le platicamos esto... ¿Esto ha cambiado en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? Perdón, sí ha cambiado, ha cambiado en crescendo. Las estadísticas hoy de México Social, que coloca a Saúl Arellano, lo cito y lo saludamos, amigo de los dos. Saludos a Saúl, sí, así es. Te coloca que las violaciones en Guanajuato del 2012 a este junio del 2018 es una cuenta tanto como casi 80 mil personas denunciadas, Arnoldo. Más la cifra negra, oscura, mágica, fantasmagórica, de las que no se denuncian, que aparentemente van de 3 a 5 a 1. Es decir, que nosotros si lo comparamos con una estancia geográfica ciudadana, diríamos, por ejemplo, que casi toda una totalidad como Tarimoro, en el estado de Guanajuato, o parte de las joyas, habrían tenido que ver con una violación. Todos los ciudadanos, tan grande y tan peligroso como eso. Entonces, de ahí, que hay que rescatar, por ejemplo, que somos lugares de origen junto a Chiapas, junto a Guerrero, junto al Estado de México, junto a Michoacán, junto a Veracruz y a San Luis Potosí. Es decir, que no tenemos un cerco de prevención. Las políticas públicas y las ejecuciones están ausentes. Se aprobó una ley hace algunos años, la impulsaron los diputados de la oposición en el Congreso contra la trata de personas. Pero me imagino que es muy enunciativa, muy declarativa y no contempla medidas ejecutivas y luego tampoco le otorgan presupuesto. Así es. Entonces, se te convierte en letra muerta en una generación aún más de una política leguleya que se te queda en un Congreso que no pasa a las calles y que entre las piernas, entre los vientres de estas niñas, señoritas, mujeres, se te quedan después vientres ocupados y embarazos no deseados que te lleva a otro nivel de frustración y a otra ente de pensamiento que hay que rescatar y hay que resolver y hay que entrarle de una manera formal, moral, ética para muchos que es la detención del embarazo. Entonces, que se da en ciertos casos, que se da en ciertos casos. la misma ciudad de México, las ciudades fronterizas de Tijuana, de Ciudad Juárez, incluso Vallarta que está cerca de aquí en la costa de Jalicín. ¿Y por qué Guanajuato si no tiene este tipo de turismo? Bueno, tiene turismo de negocios que también es afecto a este tipo de diversiones, si les podemos llamar así. pero tiene un punto núcleo que es la labor, la industrialización de los empleos. Entonces, eso te ha despuntado a hacer traer o bien a las siembras que traes personas del sur en este desplazamiento migratorio interno y también hay presión sexual y también hay presión de trata que son contenedores completos de autobuses donde traen a mujeres y varones y los niños que son los más vulnerables, niñas y niños de 12 años que entonces entran desafortunadamente en esta cultura del AMPA, del comercio de sus cuerpos y del comercio de sus emociones. Ahí es donde Guanajuato debe de poner una mirada muy clara. Tráfico de migrantes. Tráfico de migrantes porque los presionas a trabajar bajos salarios y a veces nulos, después dispones de este de esta causal de trata de personas y esto se te viene haciendo un verdadero coctel sociopático en el Bajío de la República, en nuestro estado de Guanajuato, donde necesitamos prevención, control de daños, atención de las víctimas, atención legal y apoyo jurídico, pero también estamos apoyo humano y lo que importa es estas laterales hay que hacer una incisión social permanente en todas las zonas marginales o todas las zonas de riesgo del estado. ¿Dónde están las organizaciones como tipo la Procuraduría de los Derechos Humanos en todo este tema? ¿Participan o no? ¿Se automarginan? Están distantes, Arnoldo. Tú sabes que la Procuraduría de los Derechos Humanos debe de ser ungido, incluso el Procurador y elegido como en muchos de los países por la sociedad, por los ciudadanos, no colocado por el... Exactamente, no colocado por la vía del poder porque se supone que es un ente, una herramienta de la Ombudsman que nace a través de la sociedad para la protección de la sociedad, no para protección de las personas y las causas de poder. Entonces, es un sitio harto complejo porque la sociedad tiene que ser más participativa. Tenemos que visualizar toda esta problemática, pero también necesitamos compromiso e inmiscuirnos para tratarla, pero prevenirla. Prevenir que no exista daño sexual en los niños, eso es lo más importante. Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la permanencia del Congreso en este tipo de temas, por supuesto seguridad pública, todo lo que es las procuradurías en la atención al menor de delitos sexuales. No hay una transversalidad así como tú lo planteas. No, a mí me gustaría verlos sentados... Para prevenir regalas mochilas, por ejemplo. ¿Qué impacto puede tener eso? Y te las nombran que es paraseguridad. Y les ponen ahí lo que es el gobierno en color azul. Sí, que es una alta inversión. Yo quisiera ver y quisiera sentirme parte de un gobierno con libertad, pero que esclareciera y retirara todas estas cuestiones moralinas de la educación sexual y vayamos a prevenir de que estas ochenta mil violaciones desde el dos mil doce al dos mil dieciocho fueran meramente históricas ya y que no hubiese una sola violación más. Ese debe ser el objetivo común del Ejecutivo en el Estado de Guanajuato. Gabriel, muy bien. Señor. Y os decir algo más. No, vigilancia de nuestras fronteras y hacer conciencia social, conciencia individual. Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Hay fronteras políticas. Ese es el tema. Hay fronteras aún políticas. Hay fronteras de documentación. Pero esta multiplicidad de daño no conocen de un Estado a otro. Ese es el problema. Bueno, entonces el lunes treinta. Lunes treinta. Habrá que... Día Mundial contra la Trata de Personas. Día Mundial contra la Trata de Personas. Hay que poner muchísima atención porque es un problema de todos. Correctísimo. Es la colaboración Diosalud del doctor Gabriel Pérez Corona. Regresamos en un momento. Vamos a seguir hablando del tema de seguridad en Guanajuato con especialistas y con especialistas que se dedican a analizarlo desde el punto de vista también del país en general. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!